Tu ganso grita, suéltalo, suéltalo, tu ganso llorará, suéltalo, ya lo debería soltar, ya lo debería soltar Me dicen Pangolier, señorita Y ahí está Punky, ah ese, ese Punky, mano El coach Ahí está Vamos a ver Chris Locke, por aquí Ahí está, outpost Ahí lo ves, fácil de cancela No lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve Ahí sí, ahí ya está, pero ya había recuperado buena cantidad de HP Chris Locke entonces tiene para un Swashbuckle Sí, level 2 en esa habilidad Mientras tanto en la par de top Listo Stinger, Duña, otro golpe más Whisper Sigue por aquí molestando a Stinger Cuidado, el Impaid por parte del Soli ayudando a Stinger Va a quedar congelado, cuidado la pelea Sigue Splinter Blast First Blood para los chicos de Beast Coast Muere también entonces el amigo Stinger El Soli ayudando ahí Y se llevan el First Blood los chicos de Beast Coast Uno a uno el marcador Muere Stinger, muere también Este Tiny del amigo Duña Vamos a ver entonces por ahí Mandy Ahí está Mandy No, no puede volver No, no, salió aquí en el Crib el Disarm Vamos a ver la parte de abajo Héctor, se la tienes que ingeniar Está solo por ahora Héctor contra este Ah, sí, se lo lleva este Sí, se lo lleva Ajá Rompe nada más el arbolito Llega Tiny Avalancha Toss Sí lo sabe Héctor Sí, tiene que retirarse Porque Tiny Top El Soli la puede tomar O la va a tomar Chris Locke en todo caso Sí Eh, Chris Locke Vamos a ver aquí Whisper Echefeng, ¿no? Y mira Rolling Thunder Llega para aquí Media vuelta Se puede morir William Medeiros Echefeng Y se va a morir Echefeng Nada que hacer Y ahora 4-4-4 Epa, Squashbuckle Chris Locke tiene que salir de aquí Va a llegar entonces ese Nathus Prophet No, al final en la parte de abajo Muere también Entonces aquí es Kofield En la parte de top La tier 1 atacando Haciendo su trabajo La tier 1 Tres bajas en total Por parte de los chicos de Viscos Y Chris Locke Tiene que retirarse de aquí Squashbuckle Si no lo alcanza Y... Se va Listo, en la parte de abajo Se murió Héctor Hubo rotación por parte de Mandy Ambos Mids rotaron Tanto Chris Locke Como Mandy Mandy se fue a la parte de abajo Chris Locke fue a la parte de top Y al final 5-2 el marcador Dyer Están Scanning ¡Ay, ay, ay! Casi se muere Ahí ese Nathus Prophet Y sigue avanzando con todo el Pangolier Héctor retrocede Recupera HP Con el Reincarnation 75% de Nutsmen Slows Mira, lo matas HFN Listo Ah, jugando con la Mordigan Mira, jugando con la Mordigan HFN Oh, que buena de HFN Y mira, al final también escapa HFN se puede morir HFN se va a morir HFN sigue aguantando la Mordigan HFN Ya lo mataron Le quitas ese Nathus of the Immortal Sigue aguantando Sticker como sea Y ahora HFN se puede morir de nuevo Cuidado por ahora HFN avanza de nuevo Impale utilizado Scofield que aguanta Se murió Ahí también en HFN Como corre Héctor Estudia el loco K1 contra K3 Déjalo parado Tipo los Waxbox Utilizado Desarma también aquí Sonic Way por parte de Wilber Y ahora lo puede matar HFN Otro golpe más Sigue peleando Héctor pelea loquito Eh, eh, eh Le dice Héctor se retira Sigue peleando Mandy Otro golpe más Mandy Uno, dos, tres Triple kill para Chris Luck Tengua Y a favor de los chicos de mis cuso Listo Wilber Y mira acá Chris Luck va a seguir avanzando No le importa mucho Está con Stinger Ok, vamos a seguir peleando Cuidado Activa la BKB de Chris Luck Y ahora Se puede morir Winter Wyber Va a escapar Ahí Colin Brace Cuidado Llega también aquí para matar Colin Brace Pero no frena nada Sigue Chris Luck paseando Entonces por aquí avanza El Raptor utilizado Lo quiere matar aquí KingRD Vas a morir KingRD le dice Ven para acá Adiós KingRD Muere 70 segundos abajo Sigue la pelea Pero este Tiny no se puede mover tanto Se va a morir también Entonces el Sol Y sigue peleando Héctor Todavía tiene la BKB disponible Tony White Utilizado por parte de Will Pero también El White Bottle Por parte de Chris Luck Sigue peleando los muchachos Y Eche Fanny mano Eche Fanny pelea Con todos los chicos de Miss Coast Ahí está también el Blood Reutilizado Chris Luck que va a escapar Apenas Tiene Leyes Oficientemente Todavía Tybringer Que no logra impactar Sobre Pangolier Y al final Se retiran los chicos Va y va por parte de este Tiny 26 a 28 El marcador 5.000 de diferencia Valor neto A favor de los chicos de Miss Coast Vamos a ver por aquí Héctor Y no gastó la beca Betche Gold for my chest Y sí Bounder Listo Oye Están dándose duro Estos dos equipos En serio Cuidado Ah Stinger Ok Winter Curl Stinger Mira Hasta Isla sobre Stinger Ole Le dice Y se va a morir Colin Brace Retarda todo Mira Hace que el Ancient Aparee Se encargue de él Stinger que aguanta como sea Pero va a caer Al final Blood Ride Utilizado No Sonic Way Por parte de Wilbur Scofield dice Hay que retroceder King Hardy Se puede morir King Hardy Va a recibir daño físico Otro golpe más Llega Chris Luck Con todo Rolling Thunder Y ahora Sigue peleando el Chefen Se va a morir el Soli Cuidado con el Soli Se muere entonces También aquí El Kunka sigue peleando Héctor Mira como lo atrapan Al Kunka Se va a morir también El Kunka Y ahora Double Kill Para Héctor Triple Kill Triple Kill Para Héctor No al final Dice Déjamelo Déjamelo Loquito Déjamelo 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 Triple Kill Para Héctor Y su Blood Seeker Dos bajas por parte De los chicos de Viscose Tres bajas por parte De Pain Y no Hay Vibe Aguant el Kunka No hay Vibe Aguant el Tiny Blood Seeker Va a chiquitar Bueno Se dieron cuenta Del trabajo de Stinger Sabía que iba a morir Pero como que hace Que el Ancient Apparition Utilice ese Ice Blast Sobre una Wint and Weimer Stinger dice Ok ya estoy muerto Pero voy a baitear Ese Ice Blast Lo hace Porque utiliza Utiliza el Ancient Apparition El Ice Blast Sobre Stinger Y ya no lo utiliza En esta pelea Que hubiese sido importante Al final Stinger dice El Soli Listo Sigue avanzando Entonces los muchachos Whisper Stinger Muchas gracias A las más de 20.000 personas Se agradece muchachos El apoyo Y Mandy activó En la beca ¡Ah! ¡Ah! Stinger No Mandy Se va a morir Mandy se muere Creo Ni su tío Lo salva Adiós No tiene buyback Minuto y medio Sin Mandy Y Roshan sale En dos minutos Cuidado por ahora Van a seguir presionando Los chicos Mandy Es que así actives La beca De la maldición De esta Winter Wyber Te afecta Por ahí siguen avanzando Entonces los chicos De Viscose Y ahora Tienes Divine Rapier Ya Divine Rapier No, todavía no tiene Para Divine Rapier Los chicos de Viscose Se van a llevar rápidamente La tier La barraca de Rango La barraca de Millie Ahora Y entonces Comienza a presionar Aquí a Chef Feng Los Agua Sol También están presionando La tier 2 Y se van a llevar La barraca de Millie También Van a la parte de abajo Los chicos de Viscose Quieren seguir avanzando Vamos a ver Entonces por aquí Viscose Otro va a caer Bueno chicos 15 segundos para otro Así con Bancrox Y todo Se lo baja Si Stinger tiene que mantener Su posicionamiento Atrás Tranquilo Oh Divine Rapier Divine Rapier En el rating Cuidado por ahora Va a morir El Echegaparillente Kingardy Vamos a ver Retrocede Y Chef Feng Con la Divine Rapier Vamos a ver Que hace ahora Divine Rapier Para Chef Feng No va a poder hacer mucho No quiere mostrar Su Divine Rapier Y ya Ya lo van a ver Aquí con la Divine Rapier No se derranse abajo A favor de los chicos De Viscose Van a avanzar entonces Por la parte de top Ahora Y ojo que sale Roshan Este Roshan Fácil lo va a querer Pain Gaming Para dárselo Al Raid King Para presionar la línea Son super Que si Vamos a ver Echegapen en la parte De Mid Oh El Soli se muere Ah El Nulificador 1, 2, 3 Y mira Desarmas Oh El Soli se salva Gracias a Chris Luck Ese es el problema Echegapen se va a morir Echegapen se muere Echegapen se muere Sigue peleando los muchachos La Visable Utilizada también Por parte de él Consigue la pelea Sonigual utilizado También por parte Del amigo Wisp Van a pelear Aislas También utilizado Echegapen Echegapen Blast La manda para sacarte Eso Vamos a ver Whisper Sigue golpeando Mandy Retrocede Echegapen no quiere morir Echegapen no quiere morir Pero avanza con todo loquito Duña quiere salvarse Duña 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 Se va a morir Llega Whisper Para poner ese Yule Scepter Y sigue peleando Entonces Héctor Le va a encontrar con Mandy Ven para acá Mandy Otro golpe Bachi Un golpe más Force Up Utilizada por parte De la Inchengapariciente Viable From Farte También Ahí está A la vista Blade De nuevo Mandy Que se va a morir Tiene Viable Retrocede Cuidado Héctor Que no tiene Mantestine Van a seguir golpeando Y mire ese Colin Brace Siguen peleando por aquí Los muchachos Otro golpe más Echegapen va a seguir peleando Impale Utilizada por parte de Sol Y Echegapen que no quiere perder La Rape Tiene ya el Recarnecho Nuevamente Veo de morir Echegapen Rápidamente Aquí también Héctor Va a matar a ese Echegaparicio Va a seguir avanzando Contro de Héctor No desarman a Héctor Y ahí está Mandy Mandy que sigue avanzando Entonces para la base Duña que da media vuelta Todo su utilizado Lo matas a Waking Lo mandas a volar Y ahora Scully El Sol Y el Sol Y el Sol Y espera para su Impale Y retroceden rápidamente Los chicos de Viscose 35 a 40 El marcador 14 mil 15 mil Ya de diferencia Valor neto Y ahora Podrían llevarse Roshan Están arriesgando Todo aquí los chicos Dupain Gaby Es un Hex por 1.5 segundos Ayuda bastante hermano 1.5 segundos No puedes hacer nada Eh ¿Qué pasó con Duña? Quería ser ahí Con Chanfle Duña Tiene que retroceder Tiene que guardar ese Ah Inicia sobre Will Stinger Vas a seguir peleando Kingardy Y lo vas a matar a Duña Sigue peleando aquí Whisper Avanza con todo Héctor avisa Blade mueren No se re rápidamente Por chuparte los chicos De Pain Gaming Ahí está también Mandy no tiene bye bye Siguen avanzando Con todos los chicos De Viscose Van a matar a Echefeng 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 Quiere pelear Ahí está también Peleando con el amigo Soli Soli Míralo Desarmas otro golpe más Va a morir entonces También aquí el Soli Se va a morir Ay 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 Mamma mía Queda solo para defender El amigo Echefeng Ahí va Y va por parte del Furion No hay dos héroes En los chicos de Viscose Pero queda Héctor Wilber Y Chris Luck Siguen avanzando Entonces los chicos de Viscose Quieren mandar a la Lower A Pain Gaming Avanza también Wilber Wisin Wallon Walling Y ahí está Echefeng Ah Desarmas No puede hacer nada Si te desarman Pero mira Eso es lo que esperaba También Héctor Lo van a matar rápidamente El Ancient Apparition Se puede morir Chris Luck Au Chris Luck Siguen peleando por aquí Héctor Sonny Igual afecta porque es daño puro Se muere entonces aquí KingRD Se va a morir KingRD Pero antes de morir Utiliza el Unificador Lo quieren matar aquí también A Whisper Activa la BKB También entonces Héctor Van a seguir peleando Cuidado Ahí Winter Course Mira Roshan Oye Le está basheando Stinger Cuatro bashes Le metió Stinger Cuatro lapasos Se muere entonces ahora El amigo Echefeng Mandy va a salir Vamos a ver Se va a morir también este Tiny Muere Tiny Lo agarra este Echefeng Le vas a quitar su rapira Le dan con todo Sanguchito Va chiqui Va chiqui Choculati Se va a morir No hay buyback La rapira en el suelo Billion of the life Para Héctor Avanza con todo En la squad de Viscos Y por aquí Wilber Le dice Ven Mandy Ven, ven, ven Ven, ven Ven para acá papi Siguen avanzando entonces Mandy de nuevo Stinger Otro golpe para Mandy Y se va a morir Mandy Ese Sonic Wave Pero muere Mandy Solamente un Ancient Aparicio para defender El push completo de Viscos Avanza por la parte de mid Y quieren mandar a la lower A los chicos De Pain Gaming No pueden hacer mucho Objetivos Objetivos Mira, come full mango Si, objetivos Siguen avanzando entonces Los chicos De Viscos Y ahorita Besito por parte de Mandy Viscos Avanza a la final